Tengo la casa pata para arriba, la casa está dada vuelta, pero esto es literal, hay una casa pata para arriba. Imaginate la gente que venía manejando, caminando por la avenida Libertador, cerca ahí de Libertador y Callao más o menos. Y de golpe ve esto, ¿sabes qué? Aparte, en un principio estaba con una grúa, entonces había gente, primero los autos paraban y miraban. Después, había gente que decía, estaban colocando la casa prefabricada arriba del Museo de Diseño y Arquitectura y se les cayó y quedó así. ¡Uy, qué peligro! Mirá el techo cómo está, los aguas colgando, totalmente patas para arriba. Algunos dicen que se equivocaron, no iba de esa forma. ¿Cómo entras a esa casa? Complicadísimo, la encuentro por la ventana. Yo conozco más de una casa que está así, pero no estructuralmente. No estructuralmente. Bueno, tal vez podés entrar por... Hay otras que estructuralmente también, te puedo decir, ¿eh? Seguro. Por la ventana de arriba yo me animo a entrar. Después hay que ver dónde hago pie, en el techo. Eso me hace acordar a... Del baño. Había un lugar en Los Cocos, en Córdoba, que tenías toda la casa como de costado. ¿En serio? Sí, eso de cuando yo era muy chiquita. Pero bueno, y había gente que realmente decía, ¿qué es lo que está pasando? Se va a caer, aparte, ¿no? Se va a caer, claro. El colmo del arquitecto, decían muchos, ¿no? Que pongan la casa de esa forma. Bueno, en realidad esto que estamos viendo es una instalación de un artista austríaco que se llama Erwin Wurm. Se llama House Attack y es parte de lo que van a ser las jornadas que empiezan en el día de mañana en el contexto de la Bienal al Sur, que es la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo. Y en el Museo de Arquitectura y Diseño, a lo largo de los próximos tres días, va a haber distintas exposiciones. Y esto va a acompañar una en particular que se presenta este domingo, en donde va a haber un espacio donde 10 mujeres arquitectas van a participar de un encuentro donde van a exponer una idea. En seis minutos mostrarán sus proyectos y contarán su propia historia acompañada de 20 imágenes. Bueno. ¿Qué pasa en la azotea? Es esa exposición y esta instalación en particular se llama House Attack. Bien. O sea que podemos interpretarla como que hay una casa que está prácticamente atacada, que está atacando el Museo de Arquitectura. Como lo querramos ver, pero la realidad es que es una postal distinta, ¿no? Para que en plena ciudad de Buenos Aires nos encontremos con esta imagen, ¿no? Y había mucha gente que le dio miedo, dijo, esto es un peligro, pero bueno. Ahora, fíjate, ¿no? Qué pocos estamos acostumbrados a mirar para arriba. Sí, también. ¿No? Y descubrir cúpulas bellísimas, estilos arquitectónicos en esta ciudad que es tan rica en cultura. Y de pronto muchos habrán pasado por allí y ni siquiera advirtieron que se les podía venir encima una casa. Sí, también, pero seguro, ¿eh? No lo dudo porque aparte es una zona en donde quizás no hay tanto peatón, ¿no? Aunque está muy cerca de Retiro, no es una calle muy transitada. Está la bicicenda y está para correr ahí. Por ahí pasa siempre, para ir para el lado. Yo creo que lo deben haber visto más los autos que quizás venían más a distancia. Puede ser. Y la podían ver, pero la realidad es que definitivamente es una postal distinta. ¿Vos decís que por más que vayamos a visitar esto no podemos entrar a la casa? Mamá, ¿quieres usar el baño? ¿Lo podés usar? ¿Se puede usar el baño o no? Va a estar difícil, vas a tener que hacer equilibrio. ¿Y la ducha? Y el agua te va a ir para el otro lado. También tenés que estar haciendo medio como una acrobacia para llegar a bañarte bien. Bueno, pero es una idea original, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Muy original. Muy lindo. Gracias, Ceci. De nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!